de la semana. Historias del más allá. Tenemos a Dani Hernández de Irapuato, Guanajuato, les saludamos en este momento. Dani, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida a tu programa Historias del más allá, Irapuato, Guanajuato, presente en el programa. ¿Qué nos cuentas, querida Dani? ¿Qué nos cuentas, amiga? Pues mire, señor, lo que pasa es que desde hace un tiempo he estado como que sufriendo pues de una serie de sucesos. Sí. Lo que pasa que siempre antes de de dormir, pues sentía así como que me jalaban los calcetines, como algo así raro, pero no le quise hacer mucho caso. Claro. Porque dije a lo mejor no sé, pues me lo imaginé, ¿no? Pero resulta que en noches siguientes, este, al día cuando me acosté, sentí como que algo se subía a mi cama. Mmm. Como que así como si fuera algo chiquito, como cuando los niños se quieren subir a a la cama, pero no alcanzan. Mmm. Sentía así como como cuando se suben de rodillitas y me rodeaba todo el cuerpo. Era un bebé, un niño. Algo así. Lo que tú sentías. Ajá. Ajá. Y sentía así como mucho miedo porque sentía hasta como pasó por por mi almohada. Mmm. Y y así y eso no fue todo. Lo que pasa que ya después de eso, como que paró todo este tipo de de actividad. Bien. Pero luego, pues ya era mi hermana la que pues la que veía un hombre en mi cuarto. Mmm. Pero pues hasta ahorita no no me ha tocado verlo a mí, gracias a Dios, ¿no? Bien. Oye, Dani, perdón que te interrumpa, cuando tú sentías que este este pequeñito estaba dentro de tu cama, estaba contigo en la cama, tú le lograba, ¿puedes asegurar que estabas consciente o estabas dormida? No, estaba consciente. Consciente, ¿lo llegaste a ver? Lo llegaste a ver. No, no, no. No, solamente sentiste. Lo que pasa es que siempre era cuando recién me acababa de acostar, o sea, apagaba el foco, y ahí empezaba todo esto. O sea, que ni siquiera entrabas al sueño. No, no, no. Ni siquiera habías conciliado el sueño y tú, pero aquí hay algo importante, ¿no lo veías? No. No lograbas ver a ese pequeñito. No, afortunadamente no. Afortunadamente. Y lo raro de esto. Sí. Es que, bueno, en mi cuarto siempre es así como un ambiente muy, muy muy tétrico, porque toda la gente, bueno, mis familiares siempre dicen que así como que mi cuarto se siente algo raro. Y no, y lo malo es que después de que me pasaban estas cosas, ya era algo como más fuerte, porque cuando me iba a dormir en dos ocasiones, apenas se cerraba los ojos y escuchaba una voz, una vocecita que decía mi nombre. Y pues así como que sí me daba mucho miedo. Vaya. Ahora, ¿esta actividad persiste o ya definitivamente se acabó todo esto? No, sí, todavía, pero ya ya no estoy segura de lo que es, porque hace poquito me pasó algo así como bien raro. ¿Qué pasó? A ver, permítame un segundito. Sí, cómo no, en el momento más suave, más importante, le dice, ¿me aguantas el corte? Sí, te voy a aguantar el corte. Nos dejó con el suspenso. Sí, me pasó algo así como como raro. Ajá, ¿qué te pasó? Porque estaba dormida, ahí sí estoy consciente de que estaba dormida. Ajá. Y sentí en así pues en el sueño que me dolía la pierna. Ajá. Pero así como me veía pues en el sueño, tal cual así como estaba acostada. Ajá. Y este y veía cómo se me estaba torciendo una pierna. Y veía una una persona parada a un lado de mí. Ajá. Que se reía y me apuntaba. Pero pues no, no, no se le veía de una forma así clara. Ajá. Era difusa. Ajá. No tenía definición. No. Esta esta imagen, esta figura, este ser que estaba en tu cuarto. Obviamente y de ahí sale pues toda la información que dicen que en tu cuarto se siente la vibra muy muy pesada. Qué tan fría es tu habitación, Daniela? Pues sí, es algo fría. Algo. Ajá. Es la parte de la casa que está así como más. Es la más fría, es la más fría. Sí. Es por eso que te acostabas con calcetines. Sí. Verdad? Aparte que ya es costumbre. Y ya es costumbre además. Sí, ya. Te has acostumbrado a vivir, a dormir con calcetines. Ajá. Oye, esta voz que decía tu nombre era de un niño? Sí, alguien, una voz pues de alguien chiquito. Podría ser el niño que tú sentías como recorría parte de tu cama y tu almohada. ¿Sería el mismo? Posiblemente. Era el mismo. Pues sí, tal vez a lo mejor sí. Por eso es que yo también les les preguntaba a los chicos de Facebook. Ajá. A ver si allí no se conocía, pues no sé, alguien que supiera del tema que me pudiera orientar. Ajá. Perfecto. Tú solicitas ayuda de alguien que te pueda pues dar mayor información de esto, pero dices que que todavía persiste, ¿Verdad? La actividad paranormal ahí en tu cuarto. Sí. ¿Cuándo fue? En el cuarto de la casa. ¿Cuándo fue el último evento que tuviste? El más cercano. Hace como una semana yo creo. Una semana. Sí. Pues sí, bueno, vamos a platicar con nuestros amigos especialistas, parapsicólogos, a ver qué nos pueden decir, y a la primera oportunidad, Dani Ardández, nos vamos a comunicar contigo. ¿Te parece? Sí, está muy bien. Muy bien. Pues nosotros te agradecemos mucho que nos hayas contado esta historia, Dani. ¿Puedo mandar unos saluditos? Por supuesto, claro. Sí, sería a todos los chicos que me apoyan en Facebook. Ajá. Y a mi amigo Torres. Ajá. Y Alberto. Muy bien. Saludos, Dani. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Historias del más allá.